Ese, apóyeme, soy su candidato de Acción Nacional, guáchenme, que voy para Diputado Federal. Voy a triunfar, y con sus buenos gestiones, así se gana, se gana, se gana el rival. Ese, apóyeme, esa es la historia de un hombre de ley, que por San Diego se le dio crecer, fue el regidor y alcalde también, y hoy diputado seguro va a ser. Y su maleta va a convencer, pues el distrito va a recorrer, viene contigo va a convencer, y de seguro nadie como él. Y su maleta va a convencer, pues el distrito va a recorrer, viene contigo va a convencer, y de seguro nadie como él. Y con sus buenos gestiones, así se gana, se gana, se gana el rival. Para todos los amigos de Atarajea, de Ocampo, de San Diego de la Unión, de San Felipe, de San Luis de la Paz, de la Catarina, de Victoria, y de Gichu, que le piensen al votar, mejor, úntense conmigo, que ya llegó su candidato del PAN, para Diputado Federal, por el distrito number one. Mira lo hecho, él va a ganar, siempre apoyando a ti y allá, tiene palabra, pues es el PAN, lo que te diga, lo cumplirá. Yo soy, yo soy, yo soy, Diego del PAN, yo soy, yo soy, yo soy, gestión nacional, yo soy, yo soy, yo soy, Diego del PAN, y voy, 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 voy. Y recuerda, este sí es PAN y del bueno.